en lo que se refiere no solamente a nutrición, sino fundamentalmente en salud. Creemos y estamos convencidos que el esfuerzo del presidente en el tema de inclusión social, en el tema de educación y aquí también el trabajo compartido de los alcaldes de diferentes rubros, posiciones, pero que todos, creo que yo voy a destacar en esta reunión descentralizada, quiero felicitar a los alcaldes que no han dudado un minuto en tocar las puertas de los congresistas, de los ministerios, de las diferentes instituciones, sectores, del gobierno, para llevar a cabo y además la preocupación, como ha señalado el presidente, que la casa de gobierno es de puertas abiertas para atender las preocupaciones. Una de las preocupaciones que le hicimos conocer al señor presidente de la República fue la construcción del centro que tenemos de industrialización y el centro para mejoramiento de lo que significa de ciencia y tecnología. Creemos que el Perú será un puntal y queremos empezar con un proyecto piloto. Ya Javier contrató al especialista español, ya está trabajando la propuesta y entonces con mucho orgullo quisiéramos que en Piura empezar este programa piloto que necesita 20 millones, que todavía no están en el presupuesto, pero que el presidente Ollantumala se ha comprometido a iniciar en Piura. Creo que con estas preocupaciones que se han recogido el día de hoy acá en Piura, podemos garantizar de ir avanzando en el tema de agua potable, que tiene más de 100 años de postergación y desarrollo, empezando por Talara, por Paita, por Suyana, que son las provincias que más sufren. Y finalmente quisiera también destacar el esfuerzo por empezar el tratamiento de residuos sólidos que empezará el ministerio. En el tema de agricultura, sí le vamos a hacer aquí un reclamo al ministro, 31 millones de soles, es para empezar. Ha señalado, además no olvidemos que tenemos 90 millones comprometidos en el presupuesto para el tema del Alto Piura. El miércoles se van a reunir el ministro y el alcalde de Chulucanas para ver, no sé si es el cuarto o el séptimo componente, cuarto componente. Entonces, para ir avanzando en el tema de ir incorporando a las poblaciones que están esperando sus tierras y agua en la zona del Alto Piura. Sin más, queríamos agradecer a cada uno de los ministros su participación, a los señores alcaldes, a las personas que nos han acompañado, a la prensa. Y no quería irme sin dejar un mensaje a la mujer peruana, a la mujer que lucha día a día por construir un país diferente, una sociedad que no solamente apuesta por ser más inclusiva, sino una sociedad que está apostando a mirar hacia el desarrollo con mucha esperanza. Para todas las mujeres del Perú, desde aquí, desde los altos de Ayabaca, muchísimas gracias por su acogida, pero sobre todo con el compromiso, la inversión. Muchas gracias, Premier. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos en esta jornada de 2.652 millones, que además con el compromiso de la vicepresidencia, de los alcaldes, del presidente regional y de los congresistas por Piura, para hacerle seguimiento a los compromisos el día de hoy. Muchas gracias, alcalde Marchena, por su acogida. Y nos vamos con el compromiso de hacer realidad, porque colocar en el papel es muy bonito las propuestas, pero tenemos que trabajar todos juntos, gobiernos distritales, gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno central, pero sobre todo las poblaciones de Piura y de las localidades altoandinas, de las localidades de la costa. El primer ministro Juan Jiménez dijo que el Ejecutivo aún se encuentra buscando el reemplazo del general Raúl Salazar, junto al presidente Ollanta Humala, visitó el norte del país. A su arribo a la ciudad de Piura, el presidente Ollanta Humala no quiso dar ningún tipo de declaración a la prensa. Humala Tazo participó en la séptima sesión del Consejo de Ministros descentralizado, en la provincia de Ayabaca. Piura es una región con un gran potencial... Quien sí declaró sobre la renuncia del director de la policía, Raúl Salazar, fue el premier Juan Jiménez. El general Salazar es una persona que ha brindado grandes tareas a la policía, es un profesional honesto, una persona que ha entregado trabajo a su institución y estamos en este momento viendo su ventaja. Humala fue declarado huésped ilustre de la ciudad y en su discurso a la población pide un cambio en la política para trabajar con transparencia. A veces, donde hay plata puede haber también malos manejos y por eso es importante la lucha contra la corrupción. Ollanta Humala, luego de dar por inaugurada la sesión del Consejo de Ministros, partió junto a la primera dama, Nadine Heredia, a Venezuela para participar en las exequias del fallecido mandatario, Hugo Chávez.